Después de 27 años que vivo ahí en Cataluña, jugué muchos años ahí, tengo muchos amigos, sí que sigo indignado. La palabra franquismo se demostró, imágenes hablan por sí solas, sangre, violencia, pegar a la gente inocente. Yo de ninguna manera ofendí a esta señora para decirle que era que mata a la gente, que tira las balas, sí que las imágenes hablan por sí solas. Yo no mandé a nadie a que maltrata a la gente de Cataluña. Solo me equivoqué una cosa que dije a mencionar a su hijo, que no tiene ni menor culpa de todo lo que pasa ahí en Cataluña. Por eso, sin irme más lejos, con mano en corazón, así le digo a la vicepresidenta, te pido disculpas a mencionar a tu hijo, pero imágenes siguen así, dando muchas vueltas por el mundo porque yo no mandé a esas tropas a maltratar a la gente. Por eso, ahí me quedo, Visco Cataluña y nada más.